Vien voyager dans mes histoires Laisse-toi aller quelque part debout Laisse-toi aller quelque part là-haut Vien voyager Una diosa del Olimpo es me tiene hipnotizado Mirale la cadera que se van de la pala Tarifa cara no tengo pa' darle renta Pero estoy enviciado, creo que la noche lo compensa Vendí mi ropa, mi tiempo y mi decencia Todo por conocerla y bailar la noche completa No tengo un auto Ford, pero diré poemas Esta es una de esas en que ganan las chancletas Mi noe cartón, sin reloj, con muñequera La carretera de bandera, vodka y mucha pena Adidas de cuatro rayas, dedos que señalan Cero en la cartera y mucha hierba en la mañana For you, for you, for you Jugo de caña, en pantaloneta conquistando la montaña Desde el agua a Río Bamba, de ser manco a tener alas De estar muriendo media hambre hasta comerme el panorama ¡Gracias!